Hola, bienvenida al señor Fernando Valda, ex asambleísta, quien acusó a Rafael Correa por un secuestro en su contra que ocurrió en Colombia en 2012, tema por el cual el exmandatario ecuatoriano se encontraba ya en calidad de prófugo. Señor Valda, muy buenos días. El expresidente de la República fue sentenciado el día de ayer a ocho años de prisión. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre lo que se dio en la Corte Nacional de Justicia el día de ayer y la relación, la articulación que esto tendría con el caso que lleva a su nombre, el caso Valda. Buenos días, muy honrado, muchas gracias por esta invitación. Bien, ya lo he dicho, yo creo que una sentencia, esta sentencia de ocho años, si bien es cierto, es una sentencia legal, yo creo que es muy poco para el daño que estos ciudadanos encabezados por Rafael Correa, hoy prófugos de la justicia, le han hecho al Ecuador. Sin embargo, es una sentencia histórica, es un importante precedente en la justicia ecuatoriana, es la primera vez que un exmandatario, un expresidente de la República, con una gran parte de la cúpula de la que fue su gobierno, han sido sentenciados en el Ecuador. Eso demuestra que al fin se está haciendo justicia y que no importa qué tanto poder se haya tenido, no importa si se dominó o se pudo mandar sobre las instituciones, tarde o temprano la justicia puede llegar en el Ecuador. Cabe indicar que la sentencia que se dio el día de ayer está sujeta a una apelación que han anunciado ya los abogados del expresidente Correa lo hará y finalmente tendrán además una instancia final, una tercera instancia. En todo caso, ¿cómo marcha el caso por su secuestro que incluía allí varios delitos, inclusive la posibilidad de un delito de peculado? Sí, la apelación es un derecho de todo reo, de todo sentenciado. Con respecto al caso de mi secuestro, éste se encuentra suspendido hasta que Correa pueda ser capturado y traído al Ecuador. En el caso de los delitos por los que se lo ha sentenciado ayer, sí se permite que puedan ser sentenciados en ausencia, como de hecho así ha sucedido. Nosotros tendríamos que esperar a que Correa, entre comillas, vuelva algún día al Ecuador por su propia voluntad o que sea capturado por la Interpol y sea traído al Ecuador. Sin embargo, en el caso de mi secuestro, se ha demostrado que también hubo un mal manejo de fondos públicos porque se utilizó dinero del Estado ecuatoriano para contratar secuestradores y organizar mi secuestro. Eso se llama peculado. Y es posible que, en ese sentido, esta causa pueda avanzar en los próximos días para que se realice otro juicio en contra de Rafael Correa, en ausencia de Pablo Romero. No es el caso porque el señor Romero ya fue capturado y extraditado en el Ecuador y se encuentra ahora en una cárcel de Quito. Señor Valda, muy buenos días. Esto le brinda al país, a usted en lo personal, alguna confianza, alguna certeza en la actuación de la justicia ecuatoriana. Pues hay posiciones distintas. Está el sector, por supuesto, que apoya a Correa con una serie de críticas afirmando que es un juicio que ha cometido una serie de irregularidades, que no se han respetado ciertos procesos y otras personas que han encontrado en esta sentencia cierta satisfacción. ¿Qué le dice a usted esta actuación de la justicia? ¿Le da mayor confianza? ¿Le otorga confianza, sobre todo, para poder avanzar en los procesos que le aquejan directamente a usted? A ver, he escuchado dos cosas. La una es que el Correísmo se queja de que en época de pandemia se haya realizado una audiencia de juzgamiento. Yo creo que a las personas que han asesinado, los que han cometido femicidios, aquellos que han violado mujeres o violado a menores o personas con discapacidad, aquellos que le han robado al erario nacional, es decir, los que han cometido crímenes, delitos atroces, no hay por qué esperar y prolongar la agonía de las víctimas, en este caso del Estado, por hacer justicia. Yo creo que con pandemia o sin pandemia, llueve, truena o relampaguee, se debió haber realizado esta audiencia, siempre y cuando no se haya contravenido alguna disposición que haya sido expresa por la pandemia dictada por el Consejo de la Judicatura, etcétera, etcétera. Eso es algo que estaba en discusión y eso es lo que hay que hilar sino para que mañana o pasado estos bandidos no se quieran agarrar de algún pretexto para poder interponer una nulidad y se salven más bien por la nulidad, por haber infringido un tema de forma y no por las pruebas que existen en contra de los implicados. Por otro lado, también creo que he escuchado que los correístas aducen la falta de pruebas. Miren, como estos son casos muy complejos y yo como sé cómo piensan, acuérdense lo que les voy a decir, que yo he demostrado que no solamente estoy detrás de cada paso que estos delincuentes han cometido, sino que he demostrado que los escucho, los veo, los observo, los sigo, conozco su comportamiento y conozco de ellos cosas que el resto del país y la ciudadanía, incluso las autoridades, no saben. Yo sé cómo actúan porque he tenido acceso a sus conversaciones, a sus comunicaciones, etcétera. Y por eso sé que internamente sus abogados manejan el siguiente modo de defensa. Ellos saben que sus defendidos son culpables. Ellos saben. Yo los he escuchado decir. Sin embargo, para tratar de librarlos de la responsabilidad y la sentencia, ellos son más finos que las autoridades y buscan todos los errores que puedan haber dentro del proceso para luego buscar nulidad, pero no inocencia. Buscar nulidad, no inocencia. Y eso es lo que hacen. Yo los próximos días voy a revelar unos documentos que tengo de cómo se comunican los abogados de Correa y Pablo Romero y cómo ellos plantean la estrategia. No buscan demostrar inocencia porque no la hay. Son culpables. Lo que buscan es los errores de las autoridades judiciales para luego buscar nulidades. A eso es a lo que nos enfrentamos. A un grupo de delincuentes que saben que son culpables y buscan impunidad. Y quieren hacer que sus seguidores, todas esas manifestaciones que vemos en redes sociales, que no son mentiras, son verdad. Hay gente que... Aquí hay tres cosas que vemos en las redes. Primero, una cantidad incontable de trolls que trabajan con el dinero que ellos se han robado, manejado desde México, desde Venezuela, desde Chile, desde Argentina, etc. Y otra, de gente que aún está ciega. Otros ya se están quitando la venda de los ojos, pero que creen que esta banda de delincuentes son unos perseguidos políticos. ¿Pero por qué? Por la ignorancia. Porque no se atreven a leer un par de hojas, sino que solamente lo que aparece en las redes sociales. Y tercero, aquellos inconsecuentes con el país. Correístas que saben, que saben, y gente del pueblo lamentablemente también, que saben que Correa es un corrupto, que es un criminal, que su banda robó. Pero lo que sucede es que hay una parte de la sociedad que también ya está insensible ante eso, que aprueban la criminalidad, el pollo y la delincuencialidad, y que les gustó también vivir del robo. Para esos también habrá un castigo en el futuro, porque no serán merecedores de una sociedad justa mientras ellos sean injustos. Y eso hay que decirlo claro. ¿Cómo explicar, señor Valda, el comportamiento de la Interpol, que es una organización policial supranacional? Sabemos que ha estado allí también el concurso de los abogados de Correa, que usted señalaba, pero la Interpol esencialmente hasta el momento ha considerado, sobre todo, que hay persecución política a Correa, y por eso ha decidido no actuar. ¿Cree que la sentencia emitida el día de ayer pueda cambiar? Mire, eso de que dicen los correístas que en las cortes internacionales ya verán que volveremos, que todo es cuestión de tiempo, que en el Ecuador están ganando todo, pero que en lo internacional no están ganando nada, bájese esa nube, esa es mentira. Mire, aquí la Interpol, primero que todo, está en deuda con el pueblo ecuatoriano, está en deuda con el sistema judicial ecuatoriano. La Interpol vive de la plata que todos los países adscritos a los convenios le pagan para que paguen los sueldos de los funcionarios de Interpol, para que capturen a los criminales, a los delincuentes, a los prófugos de la justicia, a los terroristas y a los narcotraficantes. Y lo hacen para con otros países y no lo están haciendo para Ecuador. Y acordémonos, mi neta, si al Google le busque la siguiente noticia, presidente de Interpol preso por recibir sobornos. ¿A qué le suena eso? Es decir, la corrupción está en todas partes. La corrupción está solamente en Ecuador. En Interpol también hay corrupción. Y no nos sorprendamos que también Correa, que hoy es sentenciado por sobornos, también haya sobornado a la autoridad de Interpol. Pero además, aquí hay otro tema que ha hecho que Interpol no atienda como deben los pedidos de Ecuador. Y es, sencillamente, que cuando la Corte Nacional de Justicia pide que se emita boleta de difusión roja en contra de Rafael Correa, lo que envía es una cartita, una hojita. Cuando esa hojita llega a Lyon, Francia, inmediatamente están 10 abogados de Rafael Correa allí exponiendo, con videos, con diapositivas, con pantallas, haciendo el drama de que sus defendidos son perseguidos políticos. ¿Y a quiénes tiene de abogados? A Christopher Machado y a un grupo de poderosos abogados que cobran cientos de miles de dólares por defenderlo. Entonces, nosotros allí, como Estado, nos estamos quedando cortos, nos estamos quedando un paso atrás. Los delincuentes tienen mejor acción jurídica que el Estado ecuatoriano en el extranjero. Y yo hago un llamado, en este momento, al Gobierno Nacional, a la Corte Nacional de Justicia, a la Fiscalía, al Consejo, a la Judicatura, a la Procuraduría General del Estado, a la Contraloría General del Estado, porque ellos son corresponsables de esto que está pasando a nivel internacional, a que levanten su voz, a que se unan todos, a que den una rueda de prensa, a que hagan un solo frente, a que convoquen a todos los medios de comunicación a nivel internacional, e increpen a Interpol por su inactividad, por su falta de consecuencias, por no hacer el trabajo para el que el Estado ecuatoriano le paga con recursos de todos los ecuatorianos. En cuanto a Pablo Romero, señor Valda, hubo expectativas, en el sentido de que una vez que él fue traído al país, llegaría eventualmente a un acuerdo de colaboración con la Fiscalía, pero esto no se ha dado, más bien usted señala que él estaría coordinando, como lo va a demostrar, nos dice, acciones con los abogados en pro de la defensa de Correa. Sí, lo he dicho siempre desde el principio. Yo no creo que en el caso de mi secuestro, aunque se lo he pedido públicamente mediante comunicaciones a Romero, yo no creo que en el caso de mi secuestro Pablo Romero vaya a cooperar. ¿Por qué? Porque los tiempos para la cooperación eficaz son solamente durante los días que se realiza la instrucción fiscal. Terminado el periodo de instrucción fiscal, los vinculados, los diputados, los acusados ya no tienen la oportunidad de cooperar con la justicia. Así lo quisiera. Por tanto, cuando se ha llevado a juicio, después de que pasen otros casos que tiene que resolver la Corte Nacional, cuando se ha llevado a juicio, Pablo Romero, esto va a ser una lucha jurídica del todo por el todo. Pablo Romero va a tratar de demostrar su falsa inocencia y nosotros vamos a demostrar que es culpable. Sin embargo, en otros casos, Pablo Romero sí tiene la oportunidad de cooperar con la justicia para evitar ser sentenciado por peculado por el mal manejo de fondos públicos utilizando dinero de la SENAIN para actividades aún oscuras. Entonces, eso es lo que se viene, eso es lo que vamos nosotros a observar dentro de lo que queda del año y el próximo año en los juicios que tienen que ver con Pablo Romero que es cada quien además escúcheme lo que le voy a decir está preso por bobo, por tonto y le voy a decir por qué porque si él y yo lo he escuchado ya demostré que tengo audios de esta gente de estos criminales ya demostré que tengo sus conversaciones, sus chats, sus correos electrónicos y yo lo he escuchado decir a Romero y tengo sus comunicaciones cuando él señala como responsable de mi secuestro a el actual asambleísta José Serrano Salgado ex ministro del interior y tengo los diálogos de Pablo Romero detallando cuál fue la participación del ministerio del interior en mi secuestro en Colombia pero como no se atreve a decirlo porque también le tiene miedo a José Serrano o porque guardan espíritu de cuerpo o tienen ese miedo que se tienen entre criminales que dicen ay si yo no tiro al agua él también me va a tirar al agua y si yo le saco esto él también me va a sacar esto eso es lo que está pasando entre Rafael Correa Pablo Romero y José Serrano pero aquí el más tonto es Pablo Romero créanme y yo sé por qué se lo digo señor Valda ¿cómo ve usted el avance de todos estos procesos en medio de este año electoral y sobre todo a propósito de las próximas elecciones en el año 2021 el expresidente Correa ha hecho un llamado sobre todo a sus seguidores a los ecuatorianos a que se pronuncien en las elecciones a través de su voto para parar estas situaciones ha manifestado él a ver aquí también hay que bajar de la nube otro 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 concepto equivocado que hay políticos que no queremos que Rafael Correa venga que esta sentencia es para inhabilitar lo que se le tiene miedo que venga a participar en elecciones yo hubiera querido que Rafael Correa venga a participar en elecciones para que reciba del pueblo ecuatoriano el castigo que el pueblo le sabe dar en las urnas a quienes le han robado la plata de sus bolsillos sin embargo Correa hoy por hoy no va a poder venir al Ecuador no va a poder ser candidato y eso es consecuencia de sus propios actos delincuenciales es culpa de él mismo que no intente culpar a nadie porque el que se llevó la plata robada fue él el que mandó a secuestrar fue él y el que mandó a cometer otras atrocidades fue él él está sufriendo las consecuencias de sus actos ahora para que lo entiendan bien porque hay gente que no entiende lo que está pasando Correa sobre él pesan dos boletas de prisión y le voy a decir por qué él no va a poder ser candidato a nada y no va a poder ostentar ninguna dignidad de elección popular primero sobrecorré a pesar dos boletas de prisión la primera por mi secuestro la segunda por el caso Sobornos hoy con una sentencia de prisión de ocho años es decir si él pisa territorio ecuatoriano si entra por avión por la frontera por donde sea va a ser aprendido por la policía y va a ser trasladado a un centro de privación de libertad en donde permanecerá hasta que se ponga fecha para la audiencia por mi secuestro y reciba nueve años más de prisión por secuestro entonces Correa no ha dicho y lo ha dicho públicamente que no va a venir al Ecuador no porque nadie se lo esté impidiendo él dice no voy a ir al Ecuador porque no me voy a prestar para que le metan presos porque si Correa quisiera venir al Ecuador es tan fácil como comprar un boleto de avión es tan fácil como usar ese avión privado ese jet privado que utiliza para moverse por el mundo y venir acá nadie le está diciendo no venga él no viene porque no quiere porque es un cobarde por su cobardía por no dar la cara a la justicia segundo como no va a venir al Ecuador y no se puede inscribir aquí ni para presidente ni para vicepresidente ni para asambleísta ni para miembro del parlamento andino entonces ¿qué le queda? participar como asambleísta cuya inscripción si puede hacerla en la delegación diplomática de Ecuador en Bruselas en España en cualquier país europeo sin embargo ojo con esto cuando vaya a inscribirse incluso cuando vaya a inscribirse si hay un policía en la delegación diplomática que tenga una copia certificada en su boleta lo pueden hasta detener el momento que se está yendo a inscribir pero bueno pasemos eso digamos que manda por correspondencia o con alguien la inscripción que también podría hacerlo entonces queda inscrito y participaría en elecciones el momento que comienza la campaña él va a gozar de una inmunidad electoral pero solamente desde que comienza la campaña hasta que termina luego si en el hipotético de que ganara las elecciones tendría que venir a ir al Ecuador a posesionarse en el cargo lo cual solo lo puede hacer en la asamblea nacional del Ecuador en una sesión plenaria de posesión de asambleísta ¿verdad? y para eso tendría que venir acá y sería nuevamente capturado porque ya no goza de la inmunidad parlamentaria y la inmunidad legislativa tampoco le cubre porque no le cubre sobre los actos anteriores cometidos antes de que sea asambleísta ni tampoco sobre actos delincuenciales no inherentes al ejercicio de su cargo es decir por donde lo mire Correa va preso y es por eso es por eso que yo sostengo que este juicio junto al juicio de mi secuestro son la sepultura política de Rafael Correa y él ha quedado ya declarado como un cadáver político aunque aunque él puede apelar ir a apelación y casación sin embargo eso no suspende la sentencia no suspende su calidad de reo de prófugo de la justicia y hoy de convicto sino que se mantiene y como él mismo ha dicho que no va a venir al Ecuador y como tiene orden de prisión y no se va a poder posicionar entonces Correa consecuencia de sus actos ha acabado su propia sepultura política para finalizar señora Valda cuando usted realizó una publicación en las redes sociales de un video hace algunas semanas señaló entonces que habría uno segundo con más revelaciones sobre todo revelaciones sobre un tema muy importante que toma nueva actualidad la ruta del dinero el dinero que supuestamente Rafael Correa tendría en cuentas en bancos internacionales el día de hoy usted nos ha dicho también que hará revelaciones sobre las conversaciones que mantienen los abogados de Rafael Correa ¿cuándo va a hacer estas publicaciones? Sí, mire yo quisiera hacerlo ya mejor dicho ya lo hubiera hecho si no estuviésemos viviendo estos momentos tan duros producidos por la pandemia del coronavirus yo creo que hoy es momento de la unidad es momento de velar por los nuestros de velar por los ciudadanos de ser solidarios con los demás de acatar las disposiciones de las autoridades de luchar todos juntos para salir de este momento tan duro tan crítico en el que además quiero aprovechar para expresar mi más profundo sentimiento de dolor y condolencias a los familiares de todas las víctimas mortales del coronavirus y además inclinarle ante el amor y la perseverancia de los familiares que están atendiendo a sus enfermos yo creo que es momento de eso salgamos de esta situación dura que estoy seguro vamos a salir adelante y cuando eso suceda y lo amerite y sea conveniente para el país pues continuaremos con esa labor de fiscalización con la que siempre nos hemos destacado bien gracias gracias el señor Fernando Val un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.